Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como ahorrar batería en Android, consejos de Google, secretos revelados, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Una de las batallas que los usuarios que poseen dispositivos móviles con Android y que han estado librando desde hace muchísimos años, cuyo fin parece no estar cerca aún, es el ahorrar la batería. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea posible hacerlo, de hecho la propia compañía de Google ofrece una serie de sugerencias que permiten alargar la duración de la carga. Si tienes un smartphone con Android y quieres aprender a ahorrar batería para extender su autonomía, debes tomar en cuenta los siguientes consejos que te explicaré a continuación que han sido brindados por Google. Lo primero que se recomienda es habilitar el modo de ahorro o de bajo consumo. La mayoría de dispositivos que tienen este sistema operativo en la actualidad cuentan con esta función que permite que la carga dure por mucho más tiempo. Generalmente para poder habilitarla hay que entrar a la configuración del dispositivo y estando acá debes buscar el apartado llamado batería y rendimiento o algo similar a ello. Dentro de él se podrá ver la opción del modo ahorro de batería, el cual posee un interruptor a un lado derecho para que de esta forma puedas presionar en él y así activarlo. Se vale resaltar que ciertos equipos también tienen la función de ahorro de batería ultra que extienden aún más la duración de la energía. Ahora bien, lo segundo que se aconseja es evitar acciones que mantengan la pantalla encendida por mucho tiempo, como por ejemplo usar la navegación por periodos extensos, mirar videos en plataformas como YouTube o TikTok y jugar a videojuegos con gráficos muy altos. Si se desea ahorrar la batería simplemente hay que realizar estas acciones por poco tiempo para que de ese modo pueda durar más de lo debido. De igual forma Google también sugiere limitar la conectividad, como por ejemplo activar el modo avión por si no se necesita usar la red móvil, habilitar la conexión wifi en vez de datos móviles, desactivar el bluetooth y deshabilitar el acceso a la ubicación. Esto permitirá que la carga se extienda por mucho más tiempo. Aparte la compañía también recomienda evitar las acciones que procesen demasiada información. Esto quiere decir que utilizar mucho la cámara y usar aplicaciones por periodos extensos, así como también jugar videojuegos con un nivel alto de interacción, harán que la carga no dure como se desea, por ello hay que realizarlos por poco tiempo para poder ahorrar la batería de manera más correcta. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!